Pero eso me hizo pensar mucho en que el divulgador debe de primero de reconocerse si él se está sintiendo un misionero, un talibán, un fundamentalista. Segundo, que si vas a divulgar la ciencia, la divulgues dentro de lo posible como lo que es, y eso implica todo lo bueno y todo lo malo de lo que es y se puede hacer con la ciencia. Y pensando en lo que decías de los niños, yo creo que una visión del divulgador sería conocer el imaginario que tiene la gente de la ciencia, el que tiene el mismo, y tener muy claro que si va a hablar bien de la ciencia, también tiene que hablar de lo que es la ciencia con todas sus cosas buenas y malas. Pero se ha hecho hacia un lado nada más la balanza y se habla de lo maravilloso que es la ciencia, de lo maravilloso que son los grandes descubrimientos, de los beneficios enormes y resulta que, bueno, como decíamos hace rato, y todo lo que empieza a salir del miedo a la ciencia es también por algo, ¿no? Y también es por una falta de equilibrio en decir, la ciencia puede resolver esto, pero no, esto no lo resuelve. Y esto aquí lo ha arreglado también. Bueno, pero eso ni siquiera se mete. Sí, vamos. O no, vamos. Se mete en todo. No, no, este... Pero no... ¿Cuál sería el objetivo? Hay algunos que creen que lo que tú es que todos, lo que se discute mucho y que está en el arte de esta alfabetización siempre. Bueno, es que hay muchos objetivos y yo creo que hay que defender una diversidad. O sea, la diversidad es lo que tienes posible, ¿no? O sea, si tú quieres hacer un apostolado, pues se vale. Si tú quieres relativizar la ciencia, también se vale, ¿no? Cada quien es lo que más le guste. Yo creo que no hay que censurar ninguno. Todos son varios. Bueno, este... Ricardo mencionó... Estamos hablando de... O tratando de definir lo que era la devolución de la ciencia. Ricardo hablaba que había que definir la ciencia. Eso sería motivo de otra sesión. Bueno, pero tratando de avanzar rápido en este punto y poder de esta manera también concluir el día de hoy. Una definición que a mí me gusta mucho, porque es muy sencilla. Y dice mucho y aclara mucho de lo que es la ciencia. Es una que escribió para hacer... Me parece que en el cerebro de Broca. Donde dice... O sea, la ciencia es más una forma de pensar o de conocer el mundo. Es una forma de conocimiento que un cuerpo de conocimiento. Si no es el conocimiento, no es el conocimiento en sí. Que luego yo creo que mucha gente... Yo creo que se presenta la mayoría de la ciencia. Creen que eso es la ciencia. Lo que venden los libros o lo que está en las bibliotecas o hasta en programas de televisión. Sin embargo, esta definición de Sagan habla más en cuanto a un proceso... Que sería similar, vamos a decir, a la filosofía en su momento, a las religiones en su momento y a la magia en su momento como formas de acercarse a conocer el mundo. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es la película esta de... Ya que la Tierra se detuvo. O hay dos partes de... ¿Cuál es la primera? Claro, claro, claro. Sí, cuáles son dos, porque más o menos se le presenta la misma situación las dos veces. O sea, los dos ejemplos... Una es... Dice... Van todos los científicos para analizar qué es esto. Y dice... ¿Investigador o no? Dice... No, pues se parece que todos somos científicos. Dice... Yo soy geólogo o no. Yo soy matemático. Yo soy astrónomo. Y dice uno... No, no todos. No todos. ¿Tú qué eres? Yo soy ingeniero. No, entonces, lo primero que denota eso está en que el ser científico es una forma de pensamiento. No es un área del conocimiento. O sea, incluso tú podrías ser pintor y tener una estructura de pensamiento científica, ¿no? Que ahí otras vienen en el debate si es crítica, si es constructiva, si es escéptica, y demás. Pero sí, definitivamente, el ser científico habla más sobre la forma en que tú abordas el conocer el universo. O la forma en que ves las cosas. Y tú podrías ser astrónomo y no necesariamente ser científico. Y es otro tema como... Y el otro ejemplo es cuando dice... Es que ustedes han destruido la Tierra, el avance científico y tecnológico, la colonización. Y ahí hay cosas como que la humanidad es un virus para la Tierra y no tenemos respeto, ¿no? Y como que se echa la culpa a los científicos. Y no solo a la humanidad, ¿no? Y entonces, en la nueva, dice... Bueno, te prometo que vamos a encontrar la forma de solucionar todos los problemas de la Tierra. ¿No, David? ¿Pero no salió matando a Billy Joe? ¿We didn't start the fire? Pero fíjate, ahí es la ciencia como ese técnico que te resuelve todos los problemas. O te genera todos los problemas. Se los genera. Entonces, son dos visiones muy diferentes. Bueno, hace 50 años y muchas ciencias culturales por medio, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ahí lo interesante es esto, a veces profesionalizamos una ciencia y la imagen que tiene, a veces, es un profesional, es alguien que vive de eso. Más que hacer énfasis en cómo abordas el mundo. Bueno, aquí hace rato me mencionó una palabra que es el imaginario. A lo mejor en el 98 hubo un congreso de Conec, que es de investigación sobre comunicación, sobre si el comunicador era un imaginario o era un intersocial. Y ahí la discusión es... Y me acuerdo mucho porque hay muchos, Jorge Flores, decía que no existía el divulgador científico, y así lo uno con lo del imaginario. Porque definitivamente, o sea, el divulgador de la ciencia es un imaginario social que corresponde. La imaginario social es un rol como el papá, o el mejor amigo. Nadie puede decir, yo soy el mejor amigo de mi amigo. Esa no es la profesión ni su función, pero es una imaginario social que sí mucha gente cumple ese rol. Entonces, el comunicador, el divulgador de la ciencia, podría ser un imaginario social si lo ves que es un periodista de ciencia, o que es un editor de revistas de ciencia, o que es un productor de televisión de ciencia, o un interés de periodista, o incluso un investigador científico cumple el rol de imaginario social al hacer divulgación. Entonces, y eso de repente ya no le gusta a mucha gente porque evitaría la profesionalización del mundo. Y ya hay muchos lugares que tienen un armamento oficial, yo soy el divulgador, yo soy el divulgador oficial. Porque si es un rol del imaginario social, entonces es difícil profesionalizarlo. Pero aún así tenemos estructuras académicas o administrativas que se dedican a la divulgación. No tendríamos divulgación si no lo hicieran. Pero toca hacer algo interesante, porque el divulgador es el que divulga. Pero no todos los que divulgan lo hacen bien o de manera adecuada. No puede ser bien o mal, pero sí puede ser que funciona o no funciona. Pero yo también, es diferenciado de un profesional o profesionista. Hay muchos lugares donde se nombran responsables del departamento de divulgación. Pero lo que todavía no se lo va a reconocer, ni de algo de lo que discutimos en el Twitter, es que la divulgación es una actividad que no se puede improvisar. Que se tiene que capacitar a la persona con ciertos conocimientos que ya están concretados. O sea, todavía no es una disciplina muy bien establecida, pero sí ya hay conocimientos y experiencias que si no los tienes, corre el riesgo de estar inventando el hilo negro y a lo mejor inventarlo mal. Entonces, existe el diplomado en la ciencia y existen otros esfuerzos en México y en otros países para profesionalizar al divulgador y que sea un especialista correctamente preparado. Digamos, son las herramientas necesarias. Por eso hay una diferencia entre profesional y profesionista. Es muy relativos, pero es simplemente, es más, si no me recuerdo, el vocabulario de profesionista no existe registrado o reconocido por la de, es más, es un profesional. Más que en México, a todo el que sale de la universidad sería ese profesional. Pero yo creo que era un trabajo que llegaba tarde, cuando llegaba a trabajar, y en ese momento decían, es que yo soy el único profesional aquí, porque tenía su título, nosotros éramos estudiantes. Y dice, sí, pero nos entrega el trabajo malo, nos deben trabajar, llega tarde, no trabaja. Entonces, eso no se me hace muy profesional. No, 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 eso que mencionas, y tomando lo que dice Martín, me recuerda una frase que leí de Marcelino Sarejeva, que decía, y hay científicos que no saben lo que es la ciencia. Claro. Sin embargo, la se entiende. Si otros que a lo mejor saben lo que es, no la se entiende. Yo creo que, tratando de concluir, más bien ese, como mencionaste en un momento dado, es el hacer, el hacer o el conocer de esta manera crítica. Por diferentes herramientas, esos métodos extraños. Ese es el que sería científico, sin importar si tiene o no estudio, sin importar si tiene o no título. Y eso, quizás tendríamos que hablar más de una forma de ser de la gente ante el mundo, aunque haya quien cobre por hacerlo y quien lo haga por adicionado.